¿Qué hay para rato? Para muchos años más, si Dios no presta vida Quise festejar mi cumpleaños con la gente Con la gente que siempre me ha apoyado, con la gente que siempre me ha dado su confianza Que me ha dado su cariño y que más allá de su voto Cuando lo he necesitado, ustedes me han dado siempre Ese cariño que es invaluable Hoy quiero decirles, se los digo abiertamente Que vamos a empezar a trabajar por un nuevo proyecto para nuestro municipio Que yo se los digo con toda honestidad Es el momento en decirlo abiertamente Voy a buscar otra vez la reelección para el deputado local de Zacatecas Y espero que ustedes me apoyen Espero que ustedes me ayuden Espero que nos ayuden para llegar nuevamente al Congreso del Estado de Zacatecas Necesitamos a ustedes ahí y yo los voy a representar Si ustedes me hacen el favor de contar con su apoyo Pero sobre todo que siga cuidando con su cariño Que para mí es lo más importante y lo que más valoro todos los días de mi vida Hoy cumplo 32 años Y les vuelvo a repetir Ahí Cerardo, para mucho rato más Que sigamos trabajando por Zacatecas Porque ustedes, ustedes son la fuerza de Zacatecas Ustedes son la fuerza que va a construir un nuevo camino para nuestro municipio Por eso yo necesito que ustedes nos ayuden a convencer a cada vez más personas De que somos la mejor opción Y que somos un proyecto guiar para Zacatecas Te amo desde mi corazón ¿Quieren que vayamos al Congreso otra vez, sí o no? Sí, que lo oigan y que lo sepan Voy a buscar una elección para el Congreso local de Zacatecas Y necesito su ayuda